Iván Seferín Hernández, un juez de control, dio a conocer que se acaba de confirmar que se libraron las órdenes en contra de más de 10 personas involucradas en el caso de Inés Gómez Montt y su esposo Víctor Manuel. Estas órdenes al parecer fueron solicitadas por la Fiscalía General de la República. A través de medios de comunicación se dio a conocer la siguiente información. Entre los nombres de las órdenes de captura se encuentran Eduardo Guerrero, excomisionado del órgano administrativo, desconcentrado de prevención y readaptación social, Paulo Uribe, exdirector general de Administración y Emanuel Castillo, extitular de la Coordinación General de Centros Federales. De igual manera señalaron que la FGR dio a conocer que fueron más de 2.950 millones de pesos los que se fueron a empresas supuestamente factureras vinculadas directamente con Álvarez Puga y asociados. Hace aproximadamente tres semanas se dio a conocer que la ex conductora de televisión Inés Gómez Montt y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga están siendo buscados por las autoridades mexicanas. Ellos tienen una orden de entrar a las instalaciones de la policía. Sin embargo, de acuerdo a algunos medios de comunicación, la conductora junto con su esposo hoy en día se encuentran escondidos en los Estados Unidos. Parece ser que de igual manera una subprocuraduría especializada tiene un informe que indica que la pareja salió de México desde hace varios meses atrás. Esto porque al parecer les habían avisado con anterioridad cómo estaba su situación legal, por lo que rápidamente se fueron de México. Sin embargo, con el paso de las horas a través de su cuenta de Instagram, Inés mandó un mensaje diciendo que ni ella ni su esposo tenían conocimiento sobre esta supuesta orden en su contra. Por lo que ahora que salieron otras 10 personas involucradas en este caso, ni Víctor ni Inés han mencionado algo al respecto. Han pasado ya muchísimos días desde que se desconoce el rastro de la ex conductora de televisión. Aún así, compañeras del medio artístico han dado su opinión en torno a este caso, principalmente porque aseguran que lo más sorprendente es la cantidad millonaria por la cual están señalando a esta pareja. En el programa de Adela Micha llamada La Saga se dieron cita a Susana Zabaleta y Rebeca de Alba, donde las tres estuvieron hablando de este caso. Adela Micha comenzó diciendo que a ella siempre le estuvo sorprendiendo y no le deja de sorprender las fotografías donde Inés nos demostraba esa ropa carísima de París. Adela también dijo que se le hacía increíble como es que de la noche a la mañana. Ellos se hicieron de un montón de lana. Rebeca de Alba también aseguró con sus propias palabras. Lo que pasa es que vemos personas pero no las conocemos, en el caso de ella en específico. Es que no deja de sorprenderme que no es el único. Salen casos por acá y por acá, por ella de gente que ni conoces, pero la ves y piensas que nunca te va a ocurrir, pero al final sale todo. En el programa también hablaron de los casos que tienen mucha similitud con lo que está viviendo Inés Gómez Montt, precisamente hablando de Laura Bozzo y Gloria Trevi, quienes también tienen contratiempos legales. Este fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.